De manera sorpresiva, este jueves Edgar Valdés Aldívar presentó su renuncia al cargo de director de obras públicas del municipio de Victoria. Lo anterior se dio a conocer por medio de un documento con fecha del 4 de diciembre del año en curso, al cual se le dio lectura durante la sesión extraordinaria del cabildo de este jueves. En dicho oficio se menciona que la separación al cargo es por motivos personales y con carácter irrevocable.